El modelo que fue derrotado fue el modelo que se ocupaba de hacer infraestructura, que no respondía a fines sociales o desarrollo humano, fue el signo político que entendía que simplemente debe llevarse adelante un servicio de prestación básica y elemental de los servicios públicos municipales y precisamente para no extenderme más, pero sí traducirlo en la futura acción de gobierno es nada más y nada menos que hacer realidad lo que son nuestras políticas públicas nacionales. Debemos mantener un adecuado nivel de relación institucional a todos los niveles de articulación del gobierno nacional, provincial y municipal. Nosotros tuvimos una oportunidad de conversar con el candidato que resultó electo, Claudio Poggi, quien nos felicitó, nosotros hicimos exactamente lo mismo con respecto al resultado suyo, lo mismo con la actual intendente Alicia Leme, que se ofreció a que nos reuniésemos los equipos nuestros a los efectos de que vayamos viendo una transición en orden del municipio. San Luis tiene una estructura económica muy fuerte porque es la provincia que tiene mayor coparticipación por cápita. Prácticamente son 5.000 millones de pesos y el 80% de esos recursos vienen de Nación. Sumemos PAMI, sumemos ANSES, sumemos Vialidad Nacional, sumemos Desarrollo Social. Entonces, esa estrategia de construcción política diciendo que San Luis es otro país ha llevado a este resultado del domingo pasado. O sea, no somos otro país. Yo soy puntano pero antes soy argentino. Y eso es lo que él ha querido mostrar desde el punto de vista publicitario, que es una provincia donde tenemos wifi, autopistas con iluminación que unen provincias. Entonces, uno viene por Córdoba, va a Mendoza, pasa por la Ruta 7, la ve doble mano con iluminación, pasa por la ciudad capital, ve una obra de gobierno que es la Casa de Gobierno que costó 600 millones de pesos. Y bueno, él decidió gastar los recursos en eso, pero no invirtió un centavo socialmente. Entonces, a 30 cuadras del kilómetro cero de la ciudad capital, tenemos gente sin agua potable. A 35 cuadras tenemos gente en un asentamiento de la plan Loteva Perón, anexo 5, que vive literalmente en la tierra. Y podría decirle todos y cada uno de los barrios periféricos, para que ustedes algún día nos gustaría invitarlos para que los recorran, hay situación de extrema precariedad y de nivel de indigencia, que si no fuera por los programas nacionales, prácticamente sería ingobernable la provincia de San Luis. Gracias. 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 Gracias.